Voy a darle gusto al gusto Solo en pueblo, disfrutando de la vida A ver si logro olvidarme, a ver si logro olvidarme De esa malagradecida Voy a disfrutar la vida, nadie podrá detenerme A ti fui muy apacible y fui burla de la gente Por eso nada me importa, voy a darle gusto al gusto Lo que quiero es divertirme y olvidarme del asunto Me he sido uno de los hombres que he sufrido los engaños De la mujer que yo amaba Y esto no puedo olvidarlo por todo lo que ha pasado Siento que no valgo nada Hoy me aviento a la aventura, hoy me aviento a la aventura A ver si logro olvidarla Voy a disfrutar la vida, nadie podrá detenerme A ti fui muy apacible y fui burla de la gente Por eso nada me importa, voy a darle gusto al gusto Lo que quiero es divertirme y olvidarme del asunto